difundiendo la palabra comunidad católica el santo del día hoy 24 de noviembre la iglesia católica recuerda a san andrés don black y compañeros los 117 mártires de vietnam quienes consagraron sus vidas al anuncio del evangelio y murieron víctimas del odio a la fe la historia de la evangelización en los actuales territorios de vietnam empezó en el siglo 16 misioneros provenientes de europa llegaron a esas tierras con el deseo de anunciar la buena nueva entre los naturales y abrirles el camino de la salvación entre los vietnamitas fueron muchos los que acogieron con alegría el mensaje de cristo sin embargo en la medida en que el cristianismo se fortalecía e iba generando un mayor impacto en la vida social y la cultura otros tantos escogieron la ruta del repudio y la violencia en contra de los conversos especialmente los siglos 18 y 19 fueron cruentos en este sentido y la sangre de numerosos cristianos fue derramada en el siglo 19 los reyes min mandy tuduk organizaron una larguísima persecución que duró décadas en 1833 min mande emitió una orden que prohibía la actividad misionera y obligaba a todo aquel que se reconocía cristiano a renegar públicamente de su fe bajo amenaza de severos castigos la cárcel o la muerte este gobernante y su sucesor llamado tuduk pretendieron imponer el confucianismo de manera excluyente lo peor ocurrió a mediados del siglo antepasado entre 1848 y 1860 fueron proclamados hasta seis edictos acusando a los cristianos de conspiradores y representantes de intereses políticos foráneos esos 12 años representaron la radicalización de lo que ya venía pasando en vietnam desde la llegada de los primeros evangelizadores en el siglo 16 el resultado de estas medidas anticristianas y de casi 300 años de persecución fueron miles de vietnamitas y extranjeros en su mayoría europeos martirizados y asesinados entre ellos había un número mayor entre obispos sacerdotes y religiosos pero también hubo laicos paulatinamente a lo largo del siglo 20 la iglesia católica que hace todo lo posible por preservar la memoria de sus mártires ha reconocido la santidad y entrega de quienes murieron en vietnam por odio a la fe es cierto que algunos pueden haber quedado en el anonimato pero muchos otros han sido debidamente identificados y hoy integran la lista de los fieles cuyo testimonio fortalece a la iglesia local y universal estos 117 encabezados por san andrés dunglac sacerdote muerto el 21 de diciembre de 1839 fueron canonizados por san juan pablo segundo en 1988 de los 117 mártires 75 fueron decapitados 22 estrangulados 6 quemados vivos 5 condenados al desgarro de sus miembros y 9 murieron en la cárcel a causa de las torturas déjenos su petición en los comentarios si le gusta nuestro contenido por favor compártalo dele un me gusta suscríbase al canal y active la campanita gracias y bendiciones